Señor, ten piedad de nosotros, ven piedad Señor, ten piedad de nosotros, ven piedad Cristo, ten piedad de nosotros, ven piedad Cristo, ten piedad de nosotros, ven piedad Señor, ten piedad de nosotros, ven piedad Señor, ten piedad de nosotros, ven piedad Cristo, ten piedad de nosotros, ven piedad Cristo, ten piedad de nosotros, ven piedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señor ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Ten piedad Señor ten piedad de nosotros Ten piedad Señor ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Ten piedad Señor ten piedad de nosotros Gracias por ver el video.